Bueno, aquí es donde yo digo, no es cuantas veces, no es cuantas veces hayamos cantado la misma canción, sino cuantas veces nos produce el mismo sentimiento a la hora de escucharnos. Esto que dice, así. Gracias por ver el video. Ay, mira mi vida, que mañana tan serena, que mañana tan triunfiosa, que me da ganas de llorar. Y sorprendido con el tanto del pasado, sorprendido en su presencia y su figura plenita. Esa mañanita de viernes en Guayana, me recuerda a Villanueva, me recuerda a mi niña. Es que ese pueblo, mi muleta tras mañana, esos tiempos en mi unido, más nunca los vuelvo a ver. ¡Suscríbete! 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 en envidia, también siente mi emoción. No yo me sirvo, te lo cuido mi amor, dando un besito pa' sentirme mi ser, dando un besito con todo el corazón. Para que sepas como un hombre, cuando se enamora con el alma, me entrega el cariño, mamá. Mira que el cielo ya se vuelve a doblar, una roquita que empieza a caer, vamos a ver lo que nos va a tomar. Para que estemos bien solitos, y así entregarte mi cariño, pa' que tú te cierres, amor, tu mero. Tienes el bonito y lo damos. Ese es mi encanto y lo damos. Vale, pero bonita que eres. Eso se llama un accesorio. ¡Eh! 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 Gracias, maestro. ¡Eh! 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 y lo que haya canción